Hola gente de YouTube, aquí Iván Finoa Raúl Tintor en un odio para el canal. Hoy les vine a traer un nuevo video de Slider.io y sin nombre no vamos a comenzar. No vamos a perder ya tan temprano. Chaja, ya moriste. No, 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 que no me mate. Ay, no me he matado por suerte. Vamos a matar a uno grande. Y lo que dure de esta canción va a ser el video. No quiero hacerlo largo para no tener que ir a YouTube. ¡Wow! ¡Qué crack! No quiero ir hasta YouTube. ¡Wow! ¡Mira todo esto! Como le iba diciendo, no me quiero ir hasta YouTube para... Para ponerla de vuelta y esas cosas. ¡Ah! Empezamos bien chicos. ¡Oh murió! ¡Al top, al top, al top, al top! ¡Y al más allá! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! Vamos a poner de vuelta la canción que está bien kawaii. Y ahora sí vamos a seguir. Por lo menos si no hablo, tengo algo para que distraerlo. Estuve practicando bastante para jugar bien con el lag que hay. Y espero que de ver frutos. ¡Chingate al lag! ¡No! Es que hay lag, hay lag. Maldito lag. No mala suerte eso. A ver, ahí hay otro de mi misma verde especie. ¡Oh, ya murió! ¡Ay, ay, ay! Agustín suertudo. Acá ya hay muchos. No, 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 no. Te voy a ir por el lag. Y volví a ser como cuando nací. ¡Ah! ¡Ah! Uy, 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 eso estuvo cerca No, 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 caralla Me encerró el maldito Ok, algún momento va a tener que irse Hacia mí, ahí lo vamos a matar A ver, tenemos que pensar bien Para matarlo No, sí, murió, murió, murió Ok, no fue por mí, pero algo es algo No, 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 no Si le ponía turno hubiera muerto Lo maté, no El karma me mató de vuelta Y raro porque el karma jamás me mata No tengo ni la menor idea de lo que fui a hacer Ni la menor idea de lo que hice Ok, esta canción me encanta Oh my fucking god Hello, se llama Espero OMFG No Canalla, se murió ahí El karma, amigo Ok, vamos a intentar matar a este rojo Ok La canción va a terminar Así que ya la vamos a cerrar Ya que ya terminó Y ya fue suficiente Super canción por ahora Las horas de los grandotes Ay, casi lo mato, casi lo mato Casi lo mato, casi lo mato Pato, pato Ay, había matado a ese Pero qué grande, qué son No iba a sobrevivir Wow, Agustín Qué capo que sos Alávenme Alávenme Ok, si te mato Qué capo Espero Joder, hacerlo Oye, allá vas, te estás enredando La técnica perfecta Ay, estaba ahí Si le metaba Y ya le mataba Ya le mataba Ya le mataba No Ay, ay, ay Izquierdo Como te llames O como sea Vamos a matar A todo el mundo Vamos a matar A todo el mundo Ahora acá Bueno, de todo el mundo Me incluye a mí Como participantes De mi muerte De mi morida Uy, mira comida Sí, lo maté Qué capo Qué capo Qué capo Qué capo Ay, qué rico No, no 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 Quería matar A alguien grande Por primera vez Y no me salió Comida No Ojo Ojo Crack, crack amigo Crack Te felicito Por haber hecho esto Ahora tengo comida Por mí Por mí No Qué hice Qué hice Qué hice Nuevamente Ay, soy Estúpido Que está dejándome En visto Ok, vamos a poner Novan Punto Chau Punto Y como El que no se escondió Es en broma Y bueno Hay que intentar matar A alguien Dios mío Cómo sé Cómo sé Cómo sé Q Cómo sé Q A ver Veamos Acelera 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 Ay, qué triste Mi vida Qué triste Hijo del chapulín colorado Serás maldito Comida, comida Por mí Comida, comida Por mí Comida, comida Comida, comida Comida Por mí Comida Por mí Comida Por mí ¿Me dejaste algo Por acá, amigo? ¡Uy! ¡Aaah! ¡Guerra mundial! Descubierta ¡No! ¡Me cago en la fruta! La fruta no tenía nada que ver Pero qué importa Yo lo Voy a llorar Voy a mover mi vida Muy bien Eso pasa a veces Debes dejar ir Tu ira Al verla despegar Y la verás surgir Cuando mates a alguien más Te sentirás feliz Este es el lema que yo digo Ya voy, ya voy, ya voy Hasta que no te mate Me mató el mismo Que yo le quise acorralar Y bueno, chicos Muchas gracias por el video Porque me tengo que ir A bañar Y bueno Muchas gracias por el video Dale y suscríbete Si les gustó Y bueno Chau, chau Se despide Banfield para Robustín Torre ¡Gracias!